Pues, comenzamos con el principio. Tú sabes que hay tabús, historias, mitos incluso que mencionan presencias paranormales o que se creen imposibles de existir en nuestro mundo. La presencia trató de entrar a mí, ¿sabes? Sí, ¿sabes que eres de las pocas personas que han podido vivir para contarlo? Lo sencillo es encontrarlo, lo difícil es dejarlo vivir, o más bien que él. En resumen, hicimos un intento de exorcismo. El detalle fue que el hacer este ritual para tratar de corregir ese error hizo que la presencia quizás se molestara o lo tomara a manera de reto. Tal vez son algo cliché, un poco tonto, ¿sabes? Pero yo dejé algo de mi persona ese día ahí, y eso fue sustituido por lo que... Este es el...